Para el cuidado y bienestar de tu salud oral, es importante que lleves una técnica de cepillado adecuada todos los días, por lo menos tres veces al día después de cada comida. También es importante que uses alguna crema dental que contenga flúor, esto para contribuir a la prevención y el control de la caries dental.